Música Ha sido la mejor fiesta de toda mi vida Súper animado y todo maravilloso Nos hemos pasado genial, muchas gracias por todo Toda la boda ha estado súper a gusto con todo Música súper buena Si queréis tener una boda de puta madre con estas palabras En serio Contratar a California California es de puta madre Música 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 Música